Buenos días, Dobrojutro, espero haberlo dicho bien. Es un placer para mí como directora general del libro y de fomento de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España poder participar en esta mesa conjuntamente con el sector del libro en España en esta Feria Internacional del Libro de Eslovenia. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en ella, a la propia Cámara de Editores y Libreros de Eslovenia, a la Feria, al Ministerio de Cultura del Gobierno de Eslovenia, a toda la ayuda que nos ha prestado la Embajada de España en Lluviana y, en concreto, también al director de la Feria, a Luca Novak, por haber hecho esto posible. Como muchos de ustedes sabrán, España será país invitado de honor el próximo año en la Feria del Libro de Eslovenia en el año 21. Este año la pandemia lo ha cambiado todo y es un placer participar en esta Feria Digital de Eslovenia con este aperitivo sobre lo que será nuestra participación en la Feria del próximo año de forma plena. Y esperamos poder compartir espacios con todos vosotros. ¿Cuál es el objetivo de nuestra participación en esta Feria? En primer lugar, por una cuestión de alianzas. Para nosotros es importante forjar alianzas con distintos países, con distintos estados y, en el marco de Europa, por supuesto, con un país de la importancia estratégica de Eslovenia. En segundo lugar, por el propio sector, por el propio sector en un doble sentido. Por un lado, visibilizar nuestra literatura en todos los espacios y también en esta importante feria y también nuestra industria. En el año 2022, España será país invitado de honor en una de las ferias más importantes del mundo, como es la Feria del Libro de Frankfurt. Y daremos paso a la participación de Eslovenia. Hemos considerado de común acuerdo que forjar alianzas, tener un conocimiento mutuo mucho más estrecho, es fundamental para poder llegar también a la Feria de Frankfurt conociéndonos más, mejor, y teniendo un conocimiento de nuestra literatura y de nuestros sectores de una forma bilateral y estrecha. Vamos a participar en la Feria este año con esta mesa, que es una mesa más profesional, desde el punto de vista de la edición, de la distribución y, en general, desde los distintos subsectores del libro. Y también con una mesa que podréis también seguir en posteriores días sobre poesía y sobre ficción en la literatura española y donde os podremos enseñar algunas de nuestras creadoras, algunos de nuestros creadores y que han recibido recientemente los distintos premios nacionales de poesía y de narrativa que se dan desde el Ministerio de Cultura. Para nosotros es fundamental apostar por el fortalecimiento de la industria del libro, del conocimiento de nuestra literatura y ese es el objetivo principal por el que estamos aquí. Esperamos que realmente nos podamos conocer más y estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta y para preparar esa participación plena en el 2021. Y sin más, os voy a presentar al primero de nuestros panelistas, Miguel Barrero. Miguel Barrero es editor, pero está aquí en su condición de presidente del Gremio de Editores de España y también presidente de la Federación de la Cámara del Libro de España. Así que, Miguel, tienes la palabra para trasladar desde el punto de vista de la industria cuál es la situación del sector en España y lo que queremos mostrar en Eslovenia. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, María José. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de las autoridades eslovenas y especialmente de la Cámara del Libro de Eslovenia para participar como país invitado. Para nosotros como editores es un auténtico honor y, sobre todo, es una oportunidad de que lleguemos a conocernos y a estrechar relaciones que yo creo que en este momento son relaciones escasas e incipientes en todo caso. Por lo tanto, lo primero que vemos los editores es que tenemos mucha ilusión en acudir a esa feria para mejorar y profundizar el conocimiento tanto de la literatura como de la edición en ambos países. Y, en ese sentido, lo que querría es hacer una breve introducción caracterizando al sector editorial español para facilitar ese conocimiento mutuo. Yo me centraría en poner el acento de las características de la industria editorial española en cuatro puntos. El primero de ellos es la solidez o lo bien estructurado que está el sector. El sector editorial en España es la primera industria cultural de todo el país y, además, ocupamos una posición importante o muy relevante dentro del ranking de los principales países tanto europeos como internacionales en términos de edición, tanto por la facturación del sector como por el número de títulos editados. Nosotros estamos experimentando desde los años posteriores a la crisis, desde hace seis años hemos recuperado una tendencia positiva de crecimiento, alrededor de dos puntos porcentuales al año. El último estudio que tenemos es los datos relativos al 2019, donde el sector alcanzó una cifra en el mercado interior de 2.421 millones con un crecimiento de 2.4%. Por lo tanto, lo que quiero con ello transmitir es que nosotros llevamos un recorrido ya durante varios años de recuperación tras la crisis económica y que estamos recuperando las cifras de solidez que tenía el sector anteriores a la crisis. Un segundo aspecto que me gustaría destacar es lo que entre nosotros llamamos la bibliodiversidad y lo que apunta esa bibliodiversidad es a la riqueza que tiene el sector editorial en España. Quiero decir, la cantidad de iniciativas editoriales, de catálogos y de líneas editoriales que existen y que conviven en un sistema muy bien balanceado, donde no hay un predominio de los grandes grupos, sino que se reparte muy bien el mercado entre los grandes agentes, básicamente tenemos cuatro o cinco grandes grupos, los editores pequeños y medianos y la pequeña edición muy especializada o de nicho. Entre nosotros se produce un ecosistema, insisto, muy rico, muy diverso, con iniciativas editoriales muy diferenciadas entre sí, pero hay un dato que me gustaría aportar y es que dentro de la riqueza del catálogo vivo del sector, estamos por encima de los 710.000 títulos vivos en catálogo, bien, pues el 51% de esos 700.000 referencias vivas pertenecen a iniciativas de lo que nosotros denominamos pequeña o mediana edición, lo cual da una idea de lo bien balanceada que puede estar la estructura editorial española. Corresponden, perdón, he dicho pequeños y medianos, es solo a pequeños editores. Bueno, además, el sector editorial hemos hecho una remodelación o una, digamos, reconversión digital importante que en este momento conviven los dos formatos. Prácticamente todas las novedades editoriales tienen un formato tanto impreso como digital y de esos 710.000 aproximadamente títulos vivos, 182.000 también están disponibles en formato digital, lo cual da un poco la dimensión del esfuerzo que el sector ha hecho durante los últimos tiempos para estar disponible de una manera dual en ambos formatos. Hay un tercer hecho desde mi punto de vista relevante, que es la vocación internacional que tiene el sector editorial español. Y tanto en términos de facturación, nosotros aproximadamente estamos en 425 millones de euros de facturación en mercados exteriores como en términos de la capacidad que tiene el mundo editorial español de ser el foco de concentración de la creación en castellano. No ya solo refiriéndome al territorio de España, sino al territorio latinoamericano. Pero gran parte de la creación literaria latina se produce o se genera o se gestiona dentro del mundo editorial español. Esas son las dos facetas de esa vocación que decía que tenemos de tener presencia internacional. Por un lado, por la facturación, es decir, en términos de exportación, y por otro, por la importancia del sector a la hora de ser un catalizador de toda la creación en lengua española. Y el último punto que me gustaría destacar, que yo creo que es uno de los puntos más interesantes para explorar vías de colaboración, es el excelente momento creativo y literario que vive la literatura española. Estamos en unos tiempos donde el nivel de creación literaria es muy alto y por lo tanto para nosotros es importantísima la vitalidad que se está produciendo en términos de literatura. Hay nuevos autores, hay nuevas voces, hay muchísimas voces femeninas y se está trabajando y están surgiendo narradores y narradoras en prácticamente todos los géneros. Hay nuevas voces para el ensayo, hay nuevas voces para el thriller y la novela policiaca, la novela negra, hay nuevas voces para la ilustración infantil, para la literatura infantil y juvenil, y por lo tanto estamos viviendo un momento de efervescencia creativa realmente interesante para ser traducido y editado en otros países. Y aparte de eso, y no tengo ninguna duda que el Ministerio, este va a ser uno de los puntos que más va a centrarse en transmitir, tenemos la herencia literaria siendo uno de los países, yo creo, con una herencia cultural literaria más importante en el mundo. Es decir, la literatura española es una de las más grandes, si me permiten la falta de humildad en ese caso, pero es una de las más grandes herencias literarias y culturales que hay en el mundo. Y con esos cuatro ejes lo que queremos es ir a acudir a la feria, insisto, con toda la ilusión de darnos a conocer y a su vez de conocer el sector, la industria editorial eslovena y evidentemente la literatura eslovena tanto en términos de legado como en términos de actualidad. Con lo cual estamos deseando que llegue la fecha e ir a conocerles. Muchísimas gracias Miguel por enseñarnos esta, o por trasladar estas pinceladas sobre el sector editorial español y sobre los grandes objetivos. Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a José Manuel Anta. José Manuel, bienvenido y muchas gracias también por sumarte a esta mesa. Él es el director de la Federación de Distribuidores en España. Sin distribuidores, tampoco se puede dar a conocer ni la literatura ni los libros de un país. Así que José Manuel, tienes la palabra. Gracias María José. También reiterarte mi agradecimiento por poder participar en esta mesa redonda. Y bueno, mi saludo cordial a nuestros amigos de Eslovenia, a todos los profesionales del sector del libro de este país. La verdad es que es un honor y un orgullo poder participar en este encuentro. Como bien decías, en mi caso yo represento a la Federación de Distribuidores de Española. Déjame hablar un poquito de la estructura de la misma, porque yo creo que tiene sentido dentro del panorama internacional. Somos una organización que agrupa a 180 empresas de distribución de todo tipo de productos editoriales, libros por supuesto, pero también revistas, diarios, tanto en formato impreso como digital. Además, digamos, esa estructura que es única en el caso de España nos ha llevado a que a lo largo de los años, por nuestro contacto con colegas y con socios internacionales, decidiéramos desde hace cinco años que se creara también en España la organización internacional que agrupa a este tipo de empresas que tiene también su sede en Madrid. Me gustaría seguir un poco también el hilo de los temas que ha planteado Miguel Barrero en su presentación y sobre los mismos dar una perspectiva desde el punto de vista de los canales de distribución en sentido amplio, tanto de la distribución mayorista, digamos, como de las librerías y los puntos de venta de libros para que nuestros colegas eslovenos tengan esa perspectiva global de cómo está estructurado el sector en España. Bueno, unos datos básicos al respecto. En España existen en torno a 3.500 puntos de venta de libros donde el libro es, digamos, la línea de facturación fundamental para esos negocios, aunque se comercializan libros en más de 10.000 puntos de venta si sumamos también todo el ámbito de kioscos, supermercados u otro tipo de establecimientos donde también se comercializan libros. En torno a esos 3.500 son puntos de venta especializados, librería y librerías, librería y papelería, etc. Si nos vamos al escalón de la distribución, que es, digamos, aunque yo represento, también tenemos distintas tipologías de empresas. Existen en España unos 120 distribuidores de libros, una cifra muy elevada y quizás es lo que nos diferencia más de otros países europeos, donde el grado de concentración de la estructura de distribución es mucho mayor, incluso siendo mercados del libro más grandes que el español. Dentro de esas, en torno a 120 empresas, tenemos distintas tipologías. Desde los distribuidores especializados o generales que dan un servicio fundamental al editor, facilitándole temas de venta, temas de almacenaje, temas de gestión, envíos y devoluciones, a los distribuidores considerados mayoristas, que digamos que su grupo de actividad fundamental puedan dar servicio a las librerías, con rápida o con entregas, con la posibilidad de desarrollar páginas en internet especializadas para las librerías, etc. Y, por supuesto, hay también una serie de distribuidores de carácter digital, cuya actividad 100% se centra en la distribución de libro electrónico, audiobook, etc. Eso un poco es la estructura que mantenemos en España en cuanto a los canales de comercialización del libro. Por supuesto, los retos a los que se enfrentan esos canales ahora mismo son propios de España, pero tienen un sentido internacional, mundial, podemos decir. Aunque ya entraremos en debate, a mí me gustaría poner encima de la mesa, porque seguro que también es una de las preocupaciones de nuestros amigos y colegas eslovenos, el de la librería como espacio físico, y qué rol va a jugar, o está jugando ahora mismo. Una cuestión que tenía todo el sentido en cuanto a su debate antes de la crisis que estamos sufriendo por la pandemia, pero que quizás ahora todavía cobra una mayor relevancia en cuanto a dónde vamos a ir en ese sentido y qué capacidad para dar respuesta, digamos, a ese reto conjunto, que lo es para todos, tenemos desde el sector en su conjunto. Pues muchísimas gracias también a ti, José Manuel, por explicarnos también cómo está el sector de la distribución y su implicación, como no puede ser de otro modo, en el conjunto del sector del libro en España. Yo no sé si sabéis, Miguel y José Manuel, que Lluviana es ciudad literaria de la UNESCO. En ese sentido, tienen una especial sensibilidad y predisposición para acoger literaturas de fuera, como en este caso puede ser la nuestra. Y por eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo conjuntamente con vosotros desde el Ministerio para poder dar nuestra literatura, conocer lo mejor posible, pero sí que contamos con esa baza de que tienen esa predisposición y esa sensibilidad para acoger este nuevo conocimiento y como tú decías, Miguel, esa riqueza de nuestra literatura en su bibliodiversidad y en toda nuestra pluralidad. Porque es cierto que en España en estos momentos se está creando y se está publicando por autoras jóvenes, por autores mayores en distintos géneros literarios, en distintas lenguas dentro de nuestro país y con editoriales de distinto tamaño. Creo que enseñar esa pluralidad y esa bibliodiversidad es fundamental para que nos conozcan y a través del conocimiento para que nos quieran, pero también vamos a hablar, también claro, una oportunidad para el negocio. En ese sentido, os planteo a ver qué opináis vosotros. Además de las relaciones propias y laterales que podamos establecer entre España y Eslovenia, creo que somos los dos países puente, cada uno en... Por ejemplo, España es un país puente hacia América Latina, claramente, y en ese sentido podemos acoger traducciones de autores eslovenos y darlos a conocer en todo el ámbito lingüístico español. Y Eslovenia, a su vez, creo que puede ser país puente hacia otros países de su entorno que quizás para nosotros son más desconocidos y más difícil de llegar. Después hablaremos también de las traducciones, pero ya en las últimas subvenciones que hemos hecho desde el Ministerio y ayudas a la traducción, hemos detectado un incremento tremendo de peticiones de editoriales desde Eslovenia, pero también de países de su entorno. Y en ese sentido, sí que creemos que también es una oportunidad para profundizar en este intercambio bilateral, pero también como país es puente. No sé qué opináis. Miguel. Yo sin duda, yo creo que para nosotros el interés, hablando en términos de negocio, es la doble dirección que has indicado. Por un lado, es ser percibidos en Eslovenia como un clarísimo puente América. Nosotros tenemos más, como sector editorial, hay casi una cincuentena de editoriales implantadas directamente en América, incluso con sedes. Tenemos cerca de 220 oficinas subsidiarias por toda América, desde México hasta Tierra de Fuego. Y por lo tanto, esa es una oportunidad para cualquier sector editorial extranjero el vernos como alguien que va a tener todo el mercado del castellano, no solo el mercado de España. Y por lo tanto, en ese sentido, para Eslovenia creemos que somos un puente clarísimo. Y a su vez, una de las expectativas, las que nosotros tenemos de nuestra presencia en la feria, es sin lugar a dudas, conocer el mercado esloveno. Y en ese sentido, me gustaría transmitirle a los editores, a los agentes y a los autores eslovenos, que hay muchísima sensibilidad, especialmente en este caso de muchos catálogos a otras literaturas europeas que hasta ahora eran desconocidas. Y además me atrevería a decir, no tengo los datos, pero si veo la tendencia, me atrevería a decir que hay editores que han tenido, en la medida de su dimensión, bastante éxito, trayendo autores de Croacia, de Rumanía, de Bulgaria, que eran absolutamente desconocidos. Es decir, hoy por hoy, en España, hay varias iniciativas editoriales clarísimamente orientadas a descubrir letras y literaturas de países y lenguas de Europa que hasta ahora en el mercado español eran inéditas. Con lo cual, yo creo que la oportunidad en ese sentido, sin lugar a dudas, María José, es de un puente con dos direcciones. Y qué mejor que encontrarnos en una ciudad efectivamente reconocida como ciudad literaria y con la sensibilidad que se supone que para haber conseguido ese mérito, evidentemente, tienen que tener. Muchas gracias, Miguel, por esta valoración y estas observaciones. José Manuel, hablabas de las librerías. Recientemente, aquí hemos celebrado el Día de las Librerías para visibilizar ese espacio único e insustituible como son los espacios físicos de las librerías, pero que con la pandemia hemos acelerado las formas de comercialización, de distribución, tenemos ya mecanismos de relación entre nuestras librerías y las librerías eslovenas y en general con el resto de librerías europeas. ¿Podemos mejorar todavía ese sistema con la digitalización a la que antes aludíais? Cuéntame, por favor, cómo está esa relación porque al final los libros tienen que llegar a los lectores y las librerías son el mejor espacio para ello. En España hemos desarrollado un sistema de intercambio de información comercial entre cualquier empresa vinculada al mundo del libro que se llama Sinli que hemos volcado ya durante los últimos años básicamente sobre América Latina pero que en casos puntuales en aquellas librerías que comercializan libro en español también contamos con algunas librerías es decir que todavía minoritarias pero que es un ámbito a desarrollar fundamentalmente en Europa para que puedan recibir información de una forma normalizada y por vía electrónica pues de todas las novedades que surgen incluso la posibilidad de utilizar fichillos comerciales con los que dar esa relación comercial que se realiza cambios de precio cambios de información de alguna forma la estructura y la herramienta está desarrollada hemos centrado digamos su utilización y es una herramienta ya de uso habitual de la comunidad empresarial del libro en España también cada vez más en América Latina es decir que allí en colaboración fundamentalmente con las cámaras del libro podría como ejemplos fundamentales el caso de Colombia donde es una realidad ya desde hace varios años también en desarrollo en México pero nos falta dar ese salto para que aquellas librerías de toda Europa incluso de todo el mundo que comercialice el libro en las distintas lenguas en las que se edita en España puedan tener también la posibilidad de utilizar esos sistemas que ya digo se centran fundamentalmente en toda la casuística comercial que hay entre editores distribuidores y librerías pues muchísimas gracias y creo que no tenemos más tiempo creo que en este caso es bueno porque considero que hemos sido capaces de trasladar esas pinceladas para que nos vean desde desde Eslovenia desde el sector del libro desde la ciudadanía los lectores que nos vean con mayor cercanía y que perciban la riqueza de nuestra de nuestra literatura las oportunidades de trabajar con nuestro sector y que nos esperen con ganas para el año que viene porque nosotros iremos pues con muchísima ilusión muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a ti María José muchas gracias un placer gracias hasta luego hasta luego adiós adiós a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar y de compartir experiencias ideas y datos que nos va a dar el conjunto del sector del libro en España every book is a world and in Spain we write many of them every year our cultural wealth diversity of languages and territories and different ways of understanding life are the reason why we have a great literary output in all genres and for all publics over 80,000 books are published in Spain every year 60,000 on paper 20,000 digitally and the world has only now begun to discover a small number of them a catalogue of more than 700,000 current titles the Spanish publishing ecosystem is rich and diverse it is made up of a large number of a small and medium-sized companies responsible for this considerable catalogue hoy el público español está leyendo autores españoles creo que se debe en un punto importante a que está siendo un momento especialmente fructífero para la literatura española se está produciendo un trasvase de géneros un momento como muy apasionante de mixtura de géneros autores explorando el ensayo al mismo tiempo la no ficción narrativa la novela que toma también hecha mano de la no ficción y en toda esa exploración creo que vitaliza profundamente el ejercicio narrativo autores de muchas generaciones escribiendo al mismo tiempo y con una recepción tanto crítica como atención de público muy grande mujeres que creo que sí que claramente en el panorama literario hoy en España está liderando mucho la conversación es una literatura femenina feminista y también con un claro componente político que creo que despierta mucho interés es imposible hablar del mercado español sin hablar del mercado en español es decir la relación que tiene España con América Latina es enorme como lugar de recepción de la literatura que se hace en el otro lado del Atlántico y también una relación con de algún modo fijar tendencias y atención sobre ciertos nombres un mercado el español que piensa el mercado en español no solamente los autores y libros que se producen en este lado del Atlántico en España de los casi 82.000 títulos que se han publicado en 2019 aproximadamente el 25% de esa producción podría clasificarse en las materias que entendemos como propias de la actividad y de la especialidad académica universitaria y profesional a su vez sobre la facturación total que supera entre nacional e internacional y exportación más de 3.000 millones de euros anuales este segmento de la edición puede estar rozando el 20% de esa cifra total de facturación teniendo en cuenta que casi 500 millones son de exportación a los países que compran publicaciones en español publicadas en español y en este sentido Latinoamérica es un mercado natural de expansión de nuestras publicaciones de nuestros libros pero también Estados Unidos y la Unión Europea se están incorporando cada vez más a este tipo de compras y a este tipo de adquisición de libros y también de derechos tenemos en cuenta que la incorporación de los países de Latinoamérica a un desarrollo en sus presupuestos de educación invirtiendo cifras por encima del 7% de su producto interior bruto en la última década está permitiendo que nuestras exportaciones a América e incluso a Estados Unidos donde ya hay 44 millones de personas que hablan español y encima el 50% de los estudiantes universitarios están eligiendo el español como lengua una lengua que por otra parte es la segunda más hablada del mundo después del chino y la tercera que más estudia después del inglés y el francés está posibilitando ese desarrollo extraordinario de nuestra industria editorial en estas materias que como decía al comienzo de mi intervención está representando una esperanza para que la industria editorial española que está teniendo serias dificultades y más este año con los problemas acaecidos por causa de la pandemia pueda tener en el horizonte de 2021 y 2022 cuando seremos el país invitado en Frankfurt un horizonte de desarrollo tanto para la compra de derechos como para la exportación y la venta de derechos de nuestras propias publicaciones pues me gustaría destacar la irrupción en los últimos años en España de un grupo muy interesante de escritores y escritoras jóvenes que han irrumpido como digo en el panorama literario editorial de este país de forma muy potente interesante mostrando esas voces propias y ese talento destacaría también la literatura arriesgada y valiente comprometida y de denuncia también que están haciendo las mujeres jóvenes con novelas tratando temas como la maternidad las desigualdades sociales el feminismo el abuso de poder creo que la literatura española está viviendo un momento de gran creatividad con una gran variedad de registros y con proyectos de ambición literaria que están teniendo una amplia resonancia en el extranjero hay voces femeninas muy originales escritores literarios de primera fila culminando proyectos increíbles aportaciones muy sorprendentes en el género policíaco en el histórico en el fantástico y sobre todo libros que logran reunir varios géneros a la vez de una manera innovadora la literatura española ha logrado ser una literatura que huye de lo estereotipado de lo previsible de lo mimético con respecto a lo que se hace fuera del país ha logrado ser siempre original rompedora mezclando elementos inesperados por eso considero que la literatura española está viviendo un momento de gran vitalidad y así me han reconocido muchos editores extranjeros desde el año 2007 que la cultura catalana va ser convidada d'honor a la Fira de Frankfurt hi ha hagut un abans i un después en el nombre de traducciones de la literatura catalana y de la seva internacionalización a Reu del Món pero alló no només es va quedar allà sinó que ha anat creixent y estamos en un momento particularmente dolce de la traducción de literatura catalana pero no només em volía quedar en la ficción que es evidentemente muy rica sinó también en la literatura infantil y juvenil que va ser convidada a Boloña l'any 2017 i que s'està traduint a tot arreu del món de manera molt sistemàtica i en un crescendo molt important amb autors com Lluís Prats que la Xina realment està sent un fenomen Agus i els monstres el monstre de colors i molts autors i autores que realment s'estan traduint a tot un seguit de llengües i estan funcionant molt bé arreu del món la literatura catalana a més a més d'això sempre ha estat una literatura potent en poesia en el nostre patrimoni hi ha grans poetes però no només en el nostre patrimoni literari sinó que també la nostra realitat pel que fa a la poesia és d'una gran riquesa i no voldria oblidar un altre gènere emergent arreu del món que és la no ficció i en la no ficció també hi estem aportant moltes veus de la pròpia producció de literatura catalana per acabar explicar que a l'Institut Ramon Llull el que fem és donar suport i acompanyar el sector del llibre per fer que tota aquesta literatura catalana que és una literatura de primer nivell comparable a totes les altres literatures del món pugui trobar com més lectors i lectores arreu del món millor d'acordar Para los comerciales y latinoamericanos, no hay muchas cambios para los próximos dos o tres años. Ficción, romance, ficción, thriller, con un montón de名es muy consolidados. Para el suspense, crime, detective, ficción, que es el más popular género en la historia de la literatura. Creo que podemos ver algunas cambios. Creo que hay una cierta weariedad en el género y, por lo que, a la publicación se va a preguntar por innovación y la historia de la historia de la historia. Creo que podemos esperar un aumento de la ciencia de la ciencia o la paranormal, por ejemplo, en ese suspense género. En la literatura, ficción es donde creo que podemos ver cambios y innovaciones. Aquí es lo que los autores realmente intentan experimentar con diferentes posibilidades. Autofixión, por supuesto, es el general, me gustaría decir, el técnico que los autores quieren abordar y tratar de ser autores. Y ver qué pueden salir de la ciencia y ponerse en el centro de sus propias historias. Entonces, probablemente, ahí vamos a ver autores interesantes que escriben sobre orofixión. Yo veo que en estos últimos años la edición independiente está poniendo mucho el acento en publicar escritores nacionales. Y, desde luego, la literatura española sigue siendo uno de los grupos genéricos más importantes dentro de los intereses del lector medio-alto. En tiempos difíciles como estos que estamos a vivir, la literatura galega sigue siendo un espacio para el sueño, para la reflexión y para el ocio. En unha cultura comanosa que ten Rosalía de Castro como escritora de referencia, a poesía sigue siendo un género moi cultivado y un género no que os nosos poetas, as nosas poetas, seguen a despuntar. Especialmente, gracias a las nuevas edicións y gracias también al trabajo que están a hacer las pequeñas editoras especializadas. O ensayo que conoceo en Galicia, unha sorte de revival en las últimas dos décadas, pues también nos está a deparar momentos de alegría, como que conoceo a literatura galega, o ensaísmo galego, o ano pasado, cando o Premio Nacional de Ensayo foi para Suspiros de España, un estudo sobre a historia do nacionalismo español, do que é autor o historiador José Manuel Núñez Seixas. E a narrativa, pues ese género sempre proteico, sempre diverso, avala entre os escritores e as escritoras de bestseller, onde temos nomes ben conhecidos en todo o Estado español, como le dice a Costas o Pedro Feijó, e un grupo novísimo que está a fornecernos dunha sorte de fondo de armario narrativo extraordinario, en o que xogaron un papel fundamental tamén dende o ano 2000, están a xogar as escritoras da xeración xa máis intermedia, que están agora entre os 40 e os 30, e esperamos, pues un pouco xa, expectantes o que nos teñen que dicir as xeracións máis novas. Es un momento en el que, por un lado, sigue dando frutos una muy buena tradición en el estilo, y por otro lado, muchísimos narradores jóvenes están utilizando el género, incluso la utilización de varios géneros distintos en sus propuestas, de una forma muy original, y realmente que conecta perfectamente con un público más audaz. Creo que es un momento de muchísima variedad, muy imaginativo y muy rico. No tengo duda de que España vive un momento literario especialmente dulce, y si me permiten el símil futbolístico, porque a mí me gusta el fútbol casi tanto como los libros, les diría que España en estos momentos tiene una cantera de escritores de primera división. Cierto es que actualmente no se puede hablar de generaciones literarias, probablemente si queremos crear grupos afines a nivel literario deberíamos hablar de geografías, de ambientaciones, de argumentos, y probablemente también de géneros literarios, y en ese sentido sí me gustaría destacar el género policíaco en nuestro país. También se ha dado en los últimos tiempos en la literatura española una proliferación de historias de autoficción, o novelas de no ficción, o relatos autobiográficos, sobre todo vinculados con el ámbito familiar. Algunos de los libros de Javier Cercas o, por ejemplo, Ordesa de Manuel Vila se han vendido muy bien, y yo creo que el lector está ávido de historias como estas. Se puede decir que con estos escritores y con los que vendrán en los próximos meses, yo creo que se vislumbra un presente literario en España muy sólido, y desde luego un futuro muy esperanzador. ¡Suscríbete al Instituto Basque Basque Basque! Literario production has notably consolidated in the last 25 years. Never before in our literary history has there been such a diversity of voices, genders, or renovating poetics. Today, three generations of Basque writers coincide in full production. Authors like Bernardo Achaga, Arantxa Orreta Vizcaya, Mirena Gourmeave, Arcaiz Cano, Kirimen Uribe, Eider Rodríguez, and Carmel Ejayo. All of them, and many more, are renowned authors beyond the Basque country. Authors also very attentive to what happens outside. Because literature written in Basque is today a global literature. It is peculiar. It is written in a minority language and in a diglossic context, yes. But contemporary Basque literature increasingly resembles the large and small literatures around, with which it dialogues with total ease. To be contemporary is not only to be situated in a current, determined time. It is to be in that time in a certain way. Our authors write in Basque and write from the specific. They assimilate our tradition. They reflect our concerns, our historical memory, the debates of today's Basque society. But at the same time, they are open to the world. They also write about that world, and for a universal audience. They aim to seduce the most demanding readers. And the growing number of international awards and translations clearly indicates that the world really cares about hearing their voices. We invite you to discover this global literature in Basque, and also the subsidies and help that the Etipa de Basque Institute provides international publishers for its translation and international promotion. You will find us at echepare.eus. Es que recasco. Thank you. En el Instituto Cervantes estamos convencidos de que nuestros creadores, nuestras creadoras, ofrecen la mejor cara, la verdadera, de la sociedad española. A través de las redes Cervantes en el exterior, nos dedicamos a divulgar la cultura en español, en hermandad con los países latinoamericanos y la cultura de las lenguas oficiales de España, catalán, gallego, vasco y español. Apoyar la cultura, las industrias culturales, es la mejor manera de celebrar los valores de progreso y futuro que podemos aportar desde nuestro país, en este momento, a Europa y al mundo. Nos encontramos en el camino. El sector de la publicidad es el centro de la creación en español en tanto en España y en Latinoamérica. Se publica en todas las lenguas de España, como más de 5,000 titulares en otras lenguas. El sector de la publicidad es una gran presencia en el exterior. 48 compañías de publicidad con más de 2,000 subsidiarias alrededor del mundo y ha aumentado el crecimiento de los últimos seis años. 2% anual average growth, 430 millones de euros en exportes y 2.42 millones de euros en turnover en 2019. Estamos ahora en un momento de gran energía creativa y literaria, y queremos compartirlo con el mundo desde ahora hasta 2022. Stay a while, there are many books to be discovered. Espero que hayáis disfrutado de esta mesa redonda y también espero que os hayáis quedado con ganas de más. Nos vemos el año que viene más y mejor, y trabajando por el camino. Un abrazo.